¿Qué es la Cámara de Comercio? ¿Qué significa tener estas instituciones acá en el medio? Donde los temas perduran a pesar de la dirigencia que cada dos años se renueva. Hoy seguramente que tenemos el discurso de un presidente entrante, nuevo por su gestión, pero sin ninguna duda van a estar los temas que son trascendentes, importantes para San Rafael, que continúan en la agenda de la Cámara. Yo creo que las expectativas, primeramente, son buenas. La primera expectativa que uno ve en la gente, digamos que hoy se hace presente aquí, es que tiene muchas ganas de cambiar esta economía, poniéndole un esfuerzo, un compromiso, un sentido de pertenencia regional y, bueno, las ideas son basadas en proyectos para desarrollar las economías regionales a través de, especialmente, del turismo y de lo que pueden aportar los pequeños productores, como en el caso que tenemos aquí nomás, un productor nuestro que es Carlos Camargo, que él produce artesanalmente, bueno, algunos productos como aceite de oliva, algo de vino y estas cosas, creo que son las que la gente de nuestro país tiene que conocer y también tiene que salir, digamos, esto tiene que mostrarse al mundo, ¿no? Entonces, esto permite darle un giro a la economía a través de un desarrollo económico donde el activo va a pertenecer, digamos, va a quedar en los pueblos del interior.